¿Está aquí? ¿Qué es la letra, güey? ¿Alma siempre gusta? ¿Qué es la letra? ¿Con otro canto se arrojó? ¿Qué es la letra? Hoy en Super Town Acariciendo las noticias de que tú me ponderás Estos libros de mamá Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas tú Que te amamos Como nadie, como el loco Como descone el niño, como soy Duermo, soleado, luchado Porque ya has marchado ¿Está grabando? ¡Eh! Porque en la riva se trae chino Cuando en la cama estaba Entonces ya me ¡Ey! Eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor, mami Yo me pongo a clown, down Yo lo tengo en serio, down I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor, mami Yo me pongo a clown, down So loud So loud That makes me feel so loud Y yo estoy entao El llanto del PT Acariciendo las noticias Y yo tengo la lady, y todavía esta gran canción, hora Mi pala, boy Mi pala 就 no tengo ni palabra Facer de mí, dando vueltas en la cama No es fácil vivir ni Agonía De besar en ti, notefehle herの try Ese je mode Lo適应え Ese j Bundest Que a voce Cler Mas Annual прот Didn't En 그때 Es T 被 ¡Suscríbete al canal!